Yo quiero más que las lunes, sobre tabernáculo, yo quiero más que oír, hablar de tus hechos. Yo quiero más que entrar en el santo lugar, yo quiero tocar tu presencia, yo no soy nada, soy siervo y nada más como la hierba del campo. Que luego se cae, soy hecho de barnón, pero déjame tocar tu presencia. El hombre solo está de pie, postrado a tus pies, en total dependencia. El justo vive por la fe, no quiero solo hoy hablar de ti, hoy yo vine a sacar virtud de tu presencia. Yo no soy nada, soy siervo y nada más como la hierba del campo. Que luego se cae, soy hecho de barro, pero déjame tocar tu presencia. El hombre solo está de pie, postrado a tus pies, en total dependencia. El justo vive por la fe, no quiero solo hoy hablar de ti, hoy yo vine a sacar virtud de tu presencia. Gracias. 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 Gracias.